Bueno, vamos a conocer el trabajo que se viene realizando dedicado a Diego Armando Maradona, Adiós el Documental y recibimos en desayunos informales a su productor Gabriel Eloy Carrizo le damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros ¿Cómo estás Gabriel? Bienvenido No te estamos escuchando, tenés el micro apagado Gaby, a ver si... Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿Cómo estás? Bienvenido, un placer enorme Muchas gracias, muchas gracias, lo había puesto porque estoy con los niños acá en pleno entrenamiento Muchas gracias por su tiempo Por favor Ya estamos de Miami, un calor barro Bueno, contanos un poquito, ¿cómo surge la idea de este documental? ¿Y en qué etapa está? ¿Por qué comenzó hace poquito a grabarse? Y esto sigue para adelante Sí, mirá, nosotros empezamos con esta idea Bueno, a mí se me nace el mismo día que él fallece la canción que nunca pensé que fuera a ser una canción y mucho menos que la fuera a ser en 10 versiones El día que él falleció me sentí muy mal y escribí una letra y eso lo versioné en 10 géneros diferentes Me junté con Adrián Antoine, que fue con quien hice la primera maqueta de tango Ahí se la pasamos a artistas uruguayos Y cuando terminamos la canción, digo, esto le falta algo No puede ser una canción así nomás Pero tiene que ser algo controversial, como era él Y ahí fue que lo llevamos a 10 versiones En un momento muy complejo del Uruguay con la pandemia Que los artistas uruguayos no podían estar tocando Que la gente de audiovisual no podía estar haciendo videos ni nada Entonces, la decisión de empezar a pasarle a diferentes artistas los diferentes géneros Y bueno, hoy en día ya plasmado en un documental Que trata, independientemente que el homenaje sea para Maradona Trata de empujar lo que es la cultura uruguaya Y la música uruguaya y el arte uruguayo Ya que hay también artistas plásticos Impulcados Hay artistas plásticas Hay un plástico Hay un plástico Un latino Y un colombiano Así que bueno, la idea es tratar de entregarle a los argentinos Que perdieron a una persona tan emblemática como era Maradona Y decirle que bueno, del otro lado de la plata Estamos nosotros los uruguayos Que siempre Fuimos, queremos Toda la vida Ya que tantas veces nos fijaron El fútbol uruguayo Periodistas, periodistas, músicos, lectores Con nosotros al lado del Uruguay Gabriel, ¿para cuándo tienen previsto el estreno? Mirá, el estreno sería para fines de noviembre El 25 de noviembre se cumple el año de él El fallecimiento de él Es el único homenaje que dura 365 días Por lo menos que yo haya entendido Ya tuvimos la reunión con la gente de Movie Center Y bueno, están esperando simplemente que esté ready El especial Para poder Para poder verlo en las pantallas grandes Tanto en Uruguay como en Argentina Y Gabriel, ¿pudiste contactarte con la familia de Maradona? ¿Con algún familiar? Mirá, hay gente que me habló Y me dijo Mirá, nosotros se la pasamos O somos de Claudia Pero el tema tampoco voy por ahí ¿Viste? No es un tema Yo lo hice para todos los argentinos Lo hice para todos los que siguieron a Maradona Y lo hice porque Lo sentí así Si ustedes leen la letra Y escuchan la letra Es una canción Muy cuidada Donde habla dentro de la cancha Donde habla él como amigo Donde habla él por los papás Y por lo que fue él para la Argentina Nada de afuera Nada de problemas de familia Por razones obvias Porque sabemos lo que fue la vida de él afuera Y como dije antes Para mí él fue un mentor Porque él me enseñó todo lo que se debía hacer Bien adentro de la cancha Y lo que no se debía hacer afuera Entonces Independientemente de que sí Sería buenísimo que la gente De la familia de él me dijera Vos, qué bueno esto Lo llevo por otro lado Lo llevo por el lado de De que en Uruguay Está lleno de artistas Que no tienen posibilidades De ser escuchados En Uruguay Hay un talento inmenso En las calles Está Pero Plagado De diferentes tipos De arte Y me parece que Es una manera también De 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 Lo que es el arte nuestro Y Y hacer una hermandad Más fuerte Viste que hoy en día Está esto de 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 la igualdad De De la inclusión Y eso de que Los uruguayos Los argentinos Me parece que somos la misma cosa Siempre digo lo mismo Mismo perro con diferente collar Hay Millones de argentinos Que aman a A A Francescoli Así como Muchos uruguayos Amaron a Maradona El tema del documental ¿Se va a estar enfocando Más en En lo que tiene que ver Lo deportivo O también algo En lo personal De Maradona? El documental Se enfoca En cómo En cómo fue Todo hecho El La producción Era De este documental De las 10 versiones Cómo se hicieron Los 10 videoclips Cómo se formaron 10 canciones Cómo se incorporaron A todos los artistas Que tuvieron dentro Del documental Sí habla obviamente De él Pero yo no puedo poner Imágenes de Maradona Por razones obvias Claro O sea esto Yo les voy a mostrar acá A ver si puedo Y me dejan A ver si me deja esto Porque yo soy medio Ahí Ven Acá yo estoy trabajando Con mis jugadores Acá es de donde Yo creé Todas las canciones Cantando En la cancha Chiflando Y poniendo en un celular Tarareando las letras Y con esto Es que yo Que yo me formo Y puedo Puedo generar El dinero Para hacer todo esto Yo no tengo Ninguna compañía atrás No tengo sponsor Entonces No puedo jugármela A poner imágenes De Maradona Que el día de mañana Me hagan problema Y me hagan Bajar de taquilla O que no me dejen subir El documental Por razones obvias Y más ahora Que están pidiendo Todo lo que tenía Maradona Hay un lío Bárbaro con todo eso Entonces no puedo Jugármela Así Es un tema muy delicado ¿No? Sí Sí Claro que sí Es un tema delicado Pero como te decía antes Usted Una de las preguntas Que me hicieron Era tratar de llegar A la familia Sería divino Llegar a la familia Pero también sería divino Que capaz que se termine Este documental Se pone en el cine Y capaz que mañana Vengan y me digan La misma gente Que utilizaron Ustedes Para hacer este documental La misma gente De rodaje Como fue rodar Uy Santiago Mosquera Podemos utilizar Esta gente Y hacerle un homenaje No sé A Rubén Sosa O a Francescoli O no sé O a X persona Del Uruguay ¿Entendés? O sea Más bien va por ahí Para mostrar Que si juntamos fuerzas Si juntamos gente talentosa Y ponemos empeño Y no nos fijamos Solamente en el dinero Porque obviamente Yo sé que el dinero Se necesita Pero Yo vivo en Miami Tengo una vida Gracias a Dios Digna Pero ¿De qué me sirve Tener el ropero lleno de cosas Si no las puedo usar O tener una camioneta Que solamente la tengo Para trabajar? Yo necesito De allá Necesito sentarme En un bar Y tomarme un capuchino Con un Sanguche caliente Comerme un chivito En el bar hispano O sea Caminar por la calle Y ver esa Infraestructura Que tiene el Uruguay Esa Arquitectura Que tiene La gente Como habla Como comparte Esa amistad Me parece que en Uruguay Si le pudiéramos Poner un poquito Más de esa pizca Que teníamos Hace muchísimos años Atrás Yo estoy hablando De los 80 Que se utilizaba Mucho más Lo que era La cultura nuestra Que se abrían Muchos más espacios Que le daban Mucha más dinámica A todo lo que era La música De la capital Y del interior Así como Como en el teatro Y como El otro día Fui a ver Una película De una Que O sea Están en California Que sacaron Una película Respira Respira Dos O algo así Estamos llenos Llenos De talento Y me parece Una picardía Que no No lo explotemos Que entre nosotros Los uruguayos Podemos para adelante Se puede Se puede Y yo Intenté Mostrar De esta manera Con este Con este homenaje A Maradona Que podemos hacer Muchísimas Pero muchísimas Cosas por nosotros Por la gente Nuestra Sin duda Gabriel Bueno Entonces ¿Cuándo es el estreno? El 25 de noviembre El 25 de noviembre Se cumple el año De él El año de él Ahí vamos a hacer Un lanzamiento De 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 la previa Que es De lo que es El documental Tenemos que Ver la fecha Que nos va a dar Movie Center Para poder lanzarlo Bien Lo más seguro Que ese 25 Lo más Y esto es una Primicia Lo más seguro Que ese 25 Lo que se va a hacer Es hacer en vivo Todas las versiones Estamos hablando de eso Sería Todos los artistas Tocando en una sala Y después de eso Ya Presentar Lo que es Presentar Lo que es El documental En pantalla grande Junto al disco Que también Por primera vez Nunca se dio así Que salga Una sola canción En 10 versiones En un disco Es una cosa Media loca Pero por primera Salen Capaz que salen En el cine Nunca se ve Bien Gabriel Muchísimas gracias Entonces por este contacto Muchísima suerte Éxitos A los artistas uruguayos A los artistas emergentes A los artistas callejero Y a toda nuestra cultura uruguaya Que es riquísimo Riquísimo Un abrazo Un abrazo Un abrazo a la distancia Muy bien Damos vuelta a la página